Música Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a un programa nuevo de Reseña Butaca, en esta ocasión vamos a hablar de esta película 1917, que ha llegado un poco tardía a Latinoamérica, en especial en México, con esta serie de películas que hemos visto o vimos durante el año 2009, muy interesantes y que habían sido claras, digamos, favoritas para las premiaciones, no solamente para los premios Óscares, sino para los Globos de Oro, para el Sindicato de Actores, para la crítica internacional, etc. Y digo que llega tarde porque es una sorpresa, una grata sorpresa que esta película, a pesar de no haberla visto hasta ahorita, en este mes de Enero, es una de las grandes favoritas, que bueno, ya ganó en el Globo de Oro, tanto director como mejor película dramática, Pero se perfila también como una de las grandes favoritas a llevarse la estatuilla dorada, los premios Óscar, esta película de Sam Mendes, este director que no es un novato, que a lo mejor muchas personas no lo han escuchado últimamente, o a lo mejor de una manera muy velada, por ahí tiene dos películas de James Bond, Spectre, y... Otra película del mismo espía británico, y quizá lo conocemos un poquito más por la película de belleza americana, que por cierto ganó Oscar como mejor director, entonces no es ningún novato, Pero digamos que en esta nueva etapa de su dirección, encuentra una fórmula bastante interesante para contar una historia. ¿Qué va esta historia? La historia de dos soldados es de dos soldados, es bastante simple, dos soldados que tienen que llegar, o tienen que llevar un mensaje a otro regimiento, a otro comando, a otro grupo de soldados que están relativamente cerca, para decirles que no ataquen en esta Primera Guerra Mundial, en 1917 precisamente, que no ataquen a los alemanes porque les tienen una trampa, una emboscada. Entonces, esto trata la película, estos dos, digamos, soldados, cabos completamente, sin ningún rango especial dentro del ejército, dos soldados comunes y corrientes, que les asignan esa tarea para poder salvar a 1600 soldados que están próximos a la muerte, y de no llegar, ocurriría esta, pues, catástrofe, ¿no? Basado en una historia contada por el propio abuelo del director, entonces es un retrato muy íntimo de lo que él tiene, algo muy personal, algo que él quería contar, y esto tanto beneficia como no a la historia y a la película como se va desarrollando. Precisamente, gran parte de la película, o el gran éxito de la película, o por lo que nosotros podemos destacar este filme, es por la fotografía de Roger Deakins, quien tampoco es un novato, por ejemplo, lo conocemos por Blade Runner, por ahí, también fotografió La Aldea, ¿no? Otra película que, que muy bellamente fotografiada, y que nos ha regalado por ahí algunos filmes, y en esta ocasión nos regala una proeza extraordinaria, una película con un solo plano secu, bueno, dos planos secuencia, aunque simulados, porque realmente existen más cortes, pero nos regala esta, esta fotografía o esta impresión de que todo pasa en una escena, que nos regala esta inmersión, no solamente de, de, de contraluces, por ejemplo, hay, la mayoría de, de las escenas son en exteriores, pero hay momentos donde entramos y salimos de habitaciones, y este juego de luces, tanto del día como de oscuridad, hacen que, que, que nos sentamos, nos sintamos, perdón, parte de la película, podríamos inclusive compararlo con algún videojuego de, de guerra, en el que nosotros somos los protagonistas de esta historia, y que vamos descubriendo, y que vamos en esta misión, y que sentimos la adrenalina de qué va a pasar, si lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, y pareciera que nos están disparando a nosotros, pareciera que nosotros somos los que tienen que cumplir esta misión, y creo que es la, lo, lo, lo notorio de esta película, sin perder el sentido de la historia, aunque a veces pudiera tornarse un poquito en un segundo término, y también es un punto para bien o para mal, en lo personal no soy muy fanático del cine de guerra, sin embargo, la, 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 la formidable ejecución técnica de esta película, hace que la historia de la guerra, vuelvo a repetir, pase a un segundo término, para algunos que a lo mejor esperaron una historia grandiosa de la guerra, y cruda, hay momentos bastante fuertes, pero realmente es la, la intriga, es realmente el sentirse acorralado en todo momento, inmerso en esta, en este contrarreloj, de, de gran importancia para evitar este, este homicidio, por causa de, de la guerra, y por causa de esta emboscada, o trampa que tienen los adversarios, hace que, que nos, nos podamos estar ahí, cara a cara, y que nosotros nos volvamos el protagonista, junto con la cámara, que en todo momento está viendo, algo bien interesante, independientemente del, del fotógrafo, que, que lo hace excelentemente bien, vuelvo a repetir, hay, hay momentos donde hay claroscuros, momentos donde se juegan muchísimo las luces, y cuando está estática la cámara, también lo hace formidablemente bien, aunque en todo momento, casi en todo momento está moviéndose, este, este, fotógrafo, mandó a hacer esta, esta cámara, una ARRI Mini, porque necesitaba meterse entre las trincheras, entre el lodo, entre las casas, entre las camionetas, y era bastante complicado poder meter, no solamente a la cámara, sino al camarógrafo, y todo el equipo que tenía detrás, entonces, se las ideó para, para hacer este tipo de cosas, y que fluyera de una manera formidable, ¿no? algún caso similar, por ejemplo, con, eh, Lubezki, eh, en, en, Birdman, eh, también un poquito con, eh, The Revenant, ¿no? También, eh, un poquito el, el mismo fotógrafo, de estas simulaciones, de estos planos, secuencias, y que vamos cambiando mucho, entonces, la técnica sobrepasa a la historia, sin dejar de lado que la historia, pues, es bastante interesante, algo anecdótico. Este director, San Méndez, eh, inicialmente, inclusive en estas fechas, es un director de teatro, entonces, el montaje es muy similar, precisamente, al teatro, y podemos ver a varios personajes durante la escena, cuando la cámara se va moviendo, cuando va dando vueltas, y ahí tenemos otros personajes, como en el escenario, que ahí permean, entonces, nos da la facilidad de poder ver como en una especie de 360, aunque no, pues, no es algo como realidad virtual, pero en el momento que estamos viendo a los personajes caminar, van sucediendo otras cosas que tenemos la oportunidad de irlas observando, y que no solamente nos limita a este espacio, aunque el cine es así, y es una de las cosas que lo diferencia del teatro, eh, nos delimitan un espacio, pero nos da oportunidad de observar más cosas, es hasta, eh, esta puesta en escena, eh, teatral, pero pasada, digamos, como a la parte cinematográfica, hace que también sea un plus en la narrativa de la historia, siendo la cámara quien sí nos está diciendo dónde podemos ir, o no, no mirar, pero nos da dos, tres opciones, y ya cada quien decidirá para dónde dirige la mirada. Y algo, algo bien notorio también de esta película, este director ha sabido construir a sus personajes de una manera muy interesante, desde belleza americana, con Kevin Spacey, ¿no? Este, este personaje muy fuerte dentro de la película, que inclusive ganó mejor Oscar por la, por la misma película, y repito, por, por dirección. Posteriormente, un camino a la perdición, también Tom Hanks y, eh, sus, sus demás, este, actores, hacen, eh, una construcción muy interesante, Revolutionary Road, por ejemplo, con Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que es la segunda mancuerna que hacen estos, estas dos personas, estos dos actores, quien, por cierto, Kate Winslet fue director, eh, perdón, fue esposa de Sam Mendes, por ahí, hasta el dos mil diez, y, 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 en esta película rompe este esquema de la construcción de personajes, porque los personajes principales, estos dos soldados, que tienen la misión de entregar esta carta al otro regimiento, no son muy destacables, simplemente, porque les van pasando cosas, pero los personajes no nos enteramos bien, bien, quiénes son, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus frustraciones, hay momentos de quiebre, para uno u otro personaje, sí, pero los, los, los soldados pasan como a un segundo término, y es la historia, es el guión, es la trama, es la cámara, quien nos va a dar este aderezo para permitirnos que esta película fluya de una manera. Otro aspecto bastante interesante y bastante notorio, es que a pesar de que tenemos un lapso o un contrarreloj, hay momentos que pasan en, en la película, donde quizá en el metraje serán dos, tres minutos, o quizá menos, pero se nos hacen como si fueran diez o quince minutos, o sea, es un engaño, tanto visual como auditivo y temporal, en el que nosotros pudiéramos pensar que es meramente lo que pasa en la película, vuelvo a repetir, uno, dos, tres minutos, pero en realidad, si lo analizamos en cuanto a distancias, en cuanto a temporalidad, puede ser un poquito más, y es bastante imperceptible visualmente, pero en cuanto a emoción, en cuanto a sensación, se puede notar de una manera formidable. Entonces, esta película, creo yo que es el caballo negro de todas las premiaciones, creo que si no pasa algo extraordinario y se lo dieran, por ejemplo, a Joker en los Oscars, por poner un ejemplo, creo que esta película tiene las armas suficientes para llevarse a la mejor película, sin ser quizá, y vuelvo a repetir, la mejor trama, la mejor construcción de sus personajes, pero el peso de la película, que es la cinematografía, esta construcción, este plano secuencia, o dos planos secuencias tan largos en este metraje, que es algo, si no novedoso, pero sí, bastante bien ejecutado métricamente, que hacen que esta película sea bien disfrutable, inclusive, aunque no te gusta el cine de guerra. En lo personal, vuelvo a repetir, no soy un fanático del cine de guerra, pero esta película, en cuanto a su guión, su construcción, cómo va pasando, creo que es bastante buena y bastante recomendable, para que, no solamente para que la vean, sino la puedan ver dos, tres veces, y aprovechen que está en el cine, para que puedan disfrutar en su gran esplendor, esta, pues esta, esta opción de cine, que nos dan muy tardíamente para la cuestión de los premios, pero creo que en un buen momento para empezar este año 2020, con buen cine. Y bueno, fue todo por esta noche en Reseña Butaca, espero les haya gustado esta reseña de la película 1917, de Sam Mendes, muy recomendable, para que la vayan a ver en el cine, sobre todo para que la disfruten en el gran formato, porque es una película que los va a mantener al filo de la butaca en todo momento, durante todo su metraje, vamos a estar pendientes de las acciones, vuelvo a repetir, no es sobresaliente en las actuaciones, ni en la construcción de los personajes, pero la manera y la técnica en la que está realizada es prácticamente a la perfección, y creo que es bastante notable, y vuelvo a repetir, seguramente se llevará varios premios en las próximas entregas de los Oscars, principalmente, que ya se llevó por ahí, Globo de Oro a Mejor Director y a Mejor Película, que nadie se lo esperaba, pero bueno, ahí está, y esta película bastante notable, bastante interesante, bastante bueno. Pues muchas gracias por vernos esta noche en Reseña Butaca, nos vemos la próxima semana con más reseñas, chao. ¡Gracias!